¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles, bienvenidos a su noticiero de Mediacancha.com donde les presentaremos la información más relevante dentro del mundo deportivo. Comenzamos con el Juárez que ya es equipo de primera división. Los bravos de Ciudad Juárez jugarán en la Liga MX para la apertura 2019 luego de haber adquirido la franquicia de Lobos Boab. A través de redes sociales, ambos clubes hicieron oficial el anuncio. Por un lado, el conjunto licántropo publicó un comunicado. En cambio, el cuadro fronterizo lo hizo con un anuncio breve. Sin embargo, Lobos Boab no dejará de existir, ya que tomarán la franquicia de los bravos y jugarán en el Ascenso MX la siguiente campaña. No es la primera vez que Ciudad Juárez tenga un equipo en primera división. De 1988 a 1992 jugaron las Cobras y de 2008 a 2010 estuvieron los indios en la máxima categoría del balompié mexicano. Por su parte, los Pumas anunciaron a su último refuerzo. El Club Universidad Nacional dio a conocer este lunes la incorporación del defensa argentino Nicolás Freire como refuerzo para el torneo Apertura 2019 de la Liga MX que arranca en julio próximo. Pumas publicó en sus redes sociales la llegada del zaguero procedente de la Liga Universitaria de Quito. El defensa argentino Nicolás Freire jugará con nuestros Pumas el próximo torneo. De esta forma, la escuadra representante de la máxima casa de estudios cerró la conformación de su plantel para la siguiente temporada en donde buscará regresar al protagonismo de equipo grande. Ahora es momento de escuchar a José Abella, defensor del Santos Laguna. El defensa de Santos Laguna, José Abella, aseguró que el equipo tiene una espinita clavada por lo que se dejó de hacer el torneo pasado. Y la pretemporada le servirá para corregir y hacer un mejor papel en la Apertura 2019. Esa sed de revancha que tenemos, de que sabemos que no hicimos las cosas como deberíamos el torneo pasado. Tenemos esa espinita clavada y bueno, es quizás una pretemporada larga que hace más dura la espera porque inicia el torneo. Pero bueno, nosotros con esa mentalidad de prepararnos bien durante la pretemporada, de afinar detalles para empezar de la mejor manera, que sabemos que teniendo un buen inicio es una buena pauta para tener un buen torneo. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos con más información. Ahora escuchemos al directivo de Chivas, José Luis Higuera. Lo de Jurgen, no sé quién lo inventó, eso es mentira. ¿Lo del Foyo Briseño? Lo de Jurgen es mentira. El Foyo Briseño es un jugador que interesa a varios clubes y es un jugador interesante. ¿A Dani? A Dani también es un jugador muy interesante para nosotros. ¿Y algo más que te gustan? ¿Daniel Álvarez? Este, bueno, habían hablado que Tomás nos pidió al Fideo y bueno, estamos hablando de Ictone Cáceres. ¿Y algo de Julgen es caso cerrado entonces? Eso es mentira totalmente. Yo no sé quién nos sacó, la verdad. No, 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 no hemos hablado con Miguel, que es una gran persona. No tenemos contacto por Julgen. Ahí la verdad es que no sé si él se autocandidateó. No sé de dónde salió tanta cosa, la verdad, con Julgen. Por su parte, el campeón mundial Andy Ruiz visitó al presidente de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó al campeón mundial de Vox Andy Ruiz un billete especial enmarcado de 500 pesos, en reconocimiento del pueblo mexicano a su esfuerzo, sacrificio, perseverancia y terquedad, y poner en alto el nombre de México. En Palacio Nacional, donde recibió al Pujil, a su padre Andy Ruiz, a su entrenador Manny Robles y al comisionado para el fomento del boxeo en México, Miguel Torruco, el Ejecutivo Federal afirmó que se trata de un personaje que viene de abajo, producto del esfuerzo y de la lucha de muchos mexicanos. Un orgullo para nuestra patria. Viene de abajo, es producto del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha de muchos mexicanos. Y demuestra lo que vale la perseverancia, la terquedad. Lo pueden tumbar a uno y se tiene que levantar. Y lo vuelve uno a tumbar y se vuelve uno a levantar. Hasta que se triunfa. Eso, es eso. Lo que hizo Hito Cayo. Hasta aquí la información más relevante del día. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales, guión bajo media cancha en Twitter y media cancha en Facebook. Continúe con nosotros. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina